...un querellamiento penal contra el señor Henry Sadalá, tesorero de la seguridad social, por los delitos de desfalco, abuso de confianza, falsedad intelectual, usurpación de funciones, abuso de poder y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas con los artículos 114, 123, 124, 125, 126, 127, 147, 148, 185, 405 y 406 del Código Penal, particularmente por haber depositado aproximadamente 2.400 millones de pesos en cuentas bancarias a nombre de administradoras de fondos de pensiones ficticias como es la AFP-0 y la AFP-20. Lo acusamos además de haber desviado de manera fraudulenta aproximadamente 11.000 millones de pesos para financiar y favorecer a las compañías aseguradoras a expensas de los fondos de la seguridad social para cubrir los accidentes de tránsito cuando la propia ley en su artículo 119 de manera expresa consagra que esa responsabilidad está a cargo de las compañías aseguradoras de tránsito. Lo acusamos además de haber desviado 600 millones de pesos en 2007 a la fecha correspondiente a los aportes del Estado Dominicano para la implementación del seguro contributivo subsidiado en favor de los profesionales del derecho y en favor de los profesionales independientes fondos que ha estado recibiendo el Tesorero de la Seguridad Social de manera religiosa y los ha invertido para favorecer otros asuntos. Nosotros además aparte de estas actividades funcion sus�리adas Con elcio de las compañías Quédanstalt音 Asuntos Se fundó la Quédanstalt